Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar de Colombia. La señora Argenis Vera Cruz y sus hijos recibieron una vivienda de parte de la Caja de Vivienda Popular, apoyada por el Minuto de Dios, por Carulla Vivero. Realmente es importante que todos los colombianos puedan tener su vivienda propia. Es importante que personas que antes trabajaban solamente en reciclaje y en oficios diferentes, pero de mucha dificultad material, puedan ahora mirar con optimismo el futuro. El porvenir para ellos se los ilumina. Es Dios el que los bendice. Que Dios los siga bendiciendo a ellos y a todos ustedes los que nos están ayudando generosamente. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.